Te voy a contar cómo cambiar el ritmo de tus ondas cerebrales en tan solo tres pasos. Y tenemos cinco tipos de ondas cerebrales, lo sabes, delta, teta, alfa, beta y gamma. Y dependiendo de cómo estés, de cómo están tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, pues esas ondas cerebrales tienen una melodía armoniosa o están totalmente desarmonizadas y tienes todo ese ruido y toda esa pesadez en la cabeza. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, súper potente. Como ya sabes, yo me he especializado en el cerebro, ya que mi hijo cuando fue bebé tuvo ese periodo de anoxia cerebral. Y te voy a contar cómo cambiarlo y cómo transformarlo para que tu día vaya totalmente diferente. Primer paso. Respira y lo que vas a hacer es desconectar, y sí, te voy a repetir la palabra, vas a desconectar de todo eso a lo que estás conectada que no es tuyo. Puedes estar conectada a todos los pensamientos y sentimientos y emociones de lo que te ha dicho tu madre, de lo que te ha dicho tu padre, de lo que te dicen tus hijos, de lo que te dice tu pareja, de lo que te dice tu jefe. Porque todo eso es mucho ruido que no es tuyo. Entonces, el primer paso, respira y por favor date ese espacio para desconectar de todo eso que no es tuyo. Y vas a desconectar aquí arriba, pero también te voy a pedir que desconectes en el área del corazón, que desconectes en el área del sistema digestivo y de tu intestino grueso, que desconectes en tus pies, en esas cinco grandes partes que tenemos que son los pies, la pelvis, en la columna vertebral, el corazón, tu boca y tu vista. ¿Lo tienes? Vale, una vez que has desconectado, te vas a dar cuenta que tienes más espacio de ti, que tienes más claridad. Ahora te voy a pedir que conectes con el espacio de ti, que conectes con todo lo que sí eres tú. Y puede que incluso reconozcas la vibración y el latido de tu corazón en este instante. Conecta y vínculate ahí, comprometete contigo. Di que sí a todo esto, que sí es tuyo. Y el tercer paso, vas a crear nuevas conexiones con todo esto y te vas a comprometer a estar ahí contigo. Y te voy a pedir que para que esto lo entrenes cada día, porque esto es un entrenamiento. Esto no es algo que haces en un momentito y lo olvidas y ya no lo utilizas. Esto es para que de una manera muy sencilla vayas cambiando tus ondas cerebrales, que puedes ir desde abajo a arriba, que muchas veces es mucho más sencillo. Y lo que te voy a pedir a partir de ahora es que digas que sí, que te digas que sí a ti y a crear estas nuevas conexiones contigo. Escríbeme aquí abajo. Digo que sí, me digo que sí a mí. Y si es la primera vez, enhorabuena. Y le puedes dar la bienvenida a tu cuerpo del futuro, a quien te estás convirtiendo. Y lo puedes traer ya y vas a empezar a crear estas nuevas conexiones contigo. Te voy a recordar los tres pasos. Primero, desconecta de todo eso que no eres tú, de todo eso a lo que has conectado. Y vas al ritmo muchas veces que no es tuyo. Entonces, esas ondas cerebrales van desarmónicas. Desconecta de todo eso que no es tuyo. La número dos, conecta contigo, con tu ritmo, con el ritmo de tu corazón, con el ritmo al que caminas, con el ritmo al que te gusta a ti y el que funciona para ti para hacer las cosas. Y tercero, crea y vínculate, crea nuevas conexiones con todo esto, con todo lo que va a venir. Y prácticalo. Y sobre todo, escríbeme aquí si me doy un sí, me doy un sí de verdad al 100% a mí. Gracias. 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 Gracias.